A propósito del tema de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes, ¿cree usted que la Comisión Suramericana de la Verdad propuesta por Maduro a UNASUR brindaría realmente garantías para solucionar esta crisis fronteriza con Colombia? Los invitamos a opinar en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico, ahí las tienen en pantalla. Nuestros invitados de hoy, les damos la bienvenida. Senadora Paloma Valencia, senadora opositora del Partido Centro Democrático, buenas noches. Muy buenas noches, Yamil, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al senador Liscano y a todos los televidentes. Nuestro otro invitado en estudio, el senador Mauricio Liscano, es del partido de la UCA, es el partido de gobierno en Colombia. Bienvenido. Buenas noches, Yamil, buenas noches a Paloma y a todos los que nos acompañan en este programa. Y desde la céntrica ciudad de Tunja, en el bellísimo departamento de Boyacá, el senador del Partido Alianza Verde, Antonio Navarro. Senador Navarro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado de acompañarlos. Les saludo a mis dos compañeros del Senado que están en este momento en Bogotá y muy indignados por lo que está pasando en Venezuela. Ya tienen ustedes, senadores, cuál ha sido el contexto de lo que ha pasado en las últimas horas. Y empiezo por usted, senadora Paroma Valencia, para preguntarle qué opina de este cambio en las últimas 24 horas de la posición del gobierno, de una posición que buscaba privilegiar la diplomacia y que ahora plantea unos canales y unos mensajes tal vez más fuertes. Yo creo que el gobierno ha tomado en las últimas horas unas decisiones acertadas. Había que llamar a consultas al embajador, hay que citar a una reunión. Pero lo que era más importante es que el gobierno procediera a interponer las medidas para la protección de los derechos humanos. El Partido Centro Democrático ya lo hizo. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos presentado medidas cautelares para defender esas familias, porque son mil personas las que han deportado, pero son 10 mil o 20 mil los colombianos que están llegando a la zona de frontera aterrados, asustados, dejando todo detrás, supuestamente por la búsqueda de paramilitares, dice el gobierno de Venezuela. Y lo curioso es que habla de los urabeños, los socios de las FARC. De pronto al presidente Maduro no le han contado que las Bacrim son ahora un elemento que utilizan las FARC en el negocio del narcotráfico, en el negocio de la delincuencia y que está hablando en realidad de los socios de las FARC. Esas Bacrim a las que se refiere la senadora Paloma Valencia es lo que en Colombia llaman bandas criminales, normalmente asociadas a negocios de narcotráfico y también a delitos como la extorsión. Senadora Antonio Navarro, en Tunja, buena parte de los partidos de la Unidad Nacional obviamente respaldan este cambio de lenguaje del gobierno. En un partido como el suyo, que ha sido independiente frente al gobierno, ¿cuál es la opinión? Creo que este lenguaje debe haber usado el presidente desde el primer momento. Se vio al gobierno demasiado... Está bien privilegiar la diplomacia y no ir a empatarnos en una guerra, pero el lenguaje debe haber sido mucho más estricto, mucho más fuerte, mucho más terminante desde el principio. Está bien que haya cambiado, pero debió hacerlo desde el principio. Al principio parecíamos matoneados por el señor Maduro y eso cuando nos estaban respetando, cuando nos estaban humillando, era inaceptable. Saludamos este cambio de lenguaje, pero extrañamos que no fuera desde el primer día. Senador Mauricio Liscano, del partido de la U, que es el partido de gobierno en Colombia. Usted estuvo en la región, en la zona de frontera, en el departamento norte santandereano. ¿Qué encontró allí básicamente y cómo se ha vivido esto en las últimas horas? Pues quiero decirle, Yamit, que la verdad es que lo que muestran los medios de comunicación es muy poquito a lo que está sucediendo en esa zona. No es tan farsa como dice la canciller venezolana. No, lo que dice la canciller venezolana es una farsa, eso sí he dicho por ella. Lo que muestran los medios de comunicación es el 1% de lo que están viviendo nuestros compatriotas en Cúcuta. Uno allá ve, se le parte el alma. Mire, allá hay familias totalmente destruidas. Usted pasa al río Táchira y encuentra más o menos 10 cuadras de gente humilde con sus enseres puestos ahí que tienen que dormir a la interperie porque la gente no se va a los albergues, porque como tiene sus enseres para que no se los roben, duermen ellos cuidando las poquitas pertenencias que tiene. Senador, pero si eso es así, la reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿entonces fue tardía? Yo lo que siento es que el gobierno en primer lugar privilegió la reunión de las cancilleres, creyó poder resolver el tema a través de los medios diplomáticos, que hubiera sido el escenario ideal para que todo se resolviera, pero cuando el gobierno se dio cuenta que la reunión de los cancilleres fracasó, que no hay una voluntad del gobierno venezolano por resolver el problema, sino que claramente tiene una estrategia política de llevarla, inclusive hasta las elecciones de Venezuela. Es decir, el presidente Maduro claramente está jugando un juego político. Se dio cuenta que lo que toca hacer es denunciar a organismos internacionales, llamar al embajador a consultas, reunir los organismos multilaterales que hace Colombia parte, como UNASUR, como la OEA, como Naciones Unidas, y yo siento que el gobierno nacional de aquí en adelante va a seguir teniendo una posición muy firme, muy fuerte, en defensa de los colombianos como lo estamos viendo ahora. Pero la verdad, Yami, es que hay una verdadera tragedia, que no solo es, como dice Paloma, los mil refugiados o los mil desplazados o deportados, los 10 mil que están pasando el río Táchira, sino que allá hay una crisis en toda la frontera, porque la gente vive y trabaja de la economía de la frontera y toda esa región está sufriendo muchísimo y por eso es importante no solo la ayuda monetaria, sino una posición firme del gobierno como la que tenemos ahora. Senador Antonio Navarro, ¿de qué sirve citar a los cancilleres de UNASUR y de la OEA para contarles este tema? ¿Realmente pueden hacer algo por esos dos países en este momento? Por lo menos pueden presionar al gobierno venezolano, pero este es lo que estaba de suceder, ya había síntomas desde antes. Las declaraciones del presidente Maduro de hace unas semanas, hablando de que los colombianos éramos una especie de lácteos en Venezuela, que los mandábamos allá a que se les diera comida y todo, además ya empezaron a ser muy respetuosas y además falsas. Yo he estado muchas veces en Venezuela en los últimos 20 años, he visto cómo los trabajadores colombianos han sido esenciales en el campo venezolano. Hay regiones enteras de Venezuela donde los alimentos los producen campesinos colombianos. Los colombianos se han ayudado a Venezuela, han producido para ese país, han trabajado el 99% limpiamente y empezó un antitolombianismo grande hace ya varias semanas. Yo creo que los cancilleres deben enterarse de lo que está pasando y hay que presionar, claro, van a decir, bueno, cada país es autónomo de tener o no tener migrantes, pero la verdad, este estilo que hay es una violación masiva de derechos humanos, de gente humilde, de gente sencilla, de gente trabajadora. Senadora Paloma Valencia, del Partido Opositor Centro Democrático, esas bandas criminales que han sido, o mejor dicho, lo que el gobierno venezolano llama paramilitares, usted decía, existen, pero no existen en esa actividad que tal vez el gobierno venezolano ve como una posibilidad de un golpe de Estado o una conspiración en contra del presidente de Venezuela. Yo creo que eso es todo una gran farsa, ¿no? Ahí, claro, aquí en Colombia, como en Venezuela, está el negocio del narcotráfico. Es que a los televidentes no se les puede olvidar que el cartel de los soles hoy, a través de la frontera, especialmente en el Catatumbo, es el mayor socio de las FARC. O sea, ¿usted le da crédito a esas versiones de prensa que han salido en las últimas horas en medios internacionales? No, yo lo que creo es que si hay un problema de delincuencia en la frontera, claro, que está compuesto por delincuencia colombiana, como las FARC, narcoterrorismo, y de delincuencia venezolana, infiltrada en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una combinación de cosas. Y decir que los que están deportando y que la gente que está saliendo son los paramilitares, pues eso no es cierto. Son ciudadanos que han vivido en Venezuela, que tenían su casa, que están y que viven de la frontera y que están ahí y que de pronto lo pierden todo. Pero a mí me parece que es que lo grave de la situación con Venezuela es que el gobierno ha sido laxo en una serie de episodios dramáticos. Empezamos con que no le pagaban a los empresarios las denuncias sobre los campos terroristas en ese territorio, la manera como empezaron a menospreciar a los colombianos, los insultos al expresidente Pastrana, al expresidente Uribe, la manera como empezaron a generar un anticolombianismo. Todo eso iba a desembocar en esto y, por supuesto, el gobierno esperó y esperó hasta que los colombianos tuvieron que ser víctimas. Comparte usted esa percepción, senador Liscano, de que ha habido laxitud y hay quienes esa especie de laxitud o esa idea de laxitud se le atribuyen a la idea de que el gobierno colombiano está preso de Venezuela en el sentido de que, como Venezuela apoya el proceso de paz de La Habana, entonces el gobierno colombiano tiene que quedarse calladito para que ese apoyo político y esa posibilidad de patrocinar el diálogo no se vaya a perder. Yo creo que esa hipótesis ya se cae de su propio peso. Si fuera así, el presidente Santos no hubiera llamado a consultas a su embajador, que desde el punto de vista diplomático es poner en el congelador o revisar las relaciones con el vecino país de Venezuela. Claramente el presidente Santos también ha exigido, como lo dijo esta mañana y el día de ayer, respeto por los colombianos. Yo sí creo que, por supuesto, esa hipótesis ya murió, porque si no, no hubiera pasado lo que sucedió. Pero por el contrario, yo creo que el debate hoy, Yamit, ya no es tanto si el gobierno se demoró un poquito o no. Puede ser que sí, puede ser que no es un debate de analistas políticos. Yo creo que al Estado hoy de las relaciones con Venezuela, la invitación a mi querida senadora Paloma Valencia ya es de unidad. Yo sí siento que hoy en Colme no podemos seguir peleando entre gobierno y oposición. Yo creo que con las dificultades que tenemos en Venezuela, lo que hay que hacer es rodear al gobierno, unirnos todos los partidos, porque hoy hay una afrenta contra la democracia colombiana, contra los ciudadanos colombianos, y no podemos seguir peleando entre nosotros. Tenemos que defendernos ante las agresiones del presidente Nicolás Maduro, que nos está humillando a todos los colombianos. Ya veremos si la senadora Paloma Valencia le acepta ese llamado. Pero, senador Antonio Navarro, en Tunja, quiero preguntarle, ¿usted desde su perspectiva tiene la idea de que esto se va a resolver de verdad antes de que haya elecciones en Venezuela? Bueno, yo espero que sí. Creo que es necesario presionar para que la comunidad internacional intervenya. El presidente Maduro, por lo que dijo hoy, no quiere que la comunidad internacional intervenya. Ni UNASUR, ni mucho menos la OVEA. Ahí dijo que el presidente Santos debía reunirse con él para que ellos dos solos arreglaran el tema. Pero después dijo que tenía una gira y se iba a hacer una gira internacional. O sea, que va a seguir con su posición de cerrar fronteras y de seguir arreglando a los colombianos. Nosotros sí debemos seguir presionando para que la comunidad internacional, empezando por UNASUR, pero no una comisión de la verdad, una reunión de presidentes de UNASUR, ayude a presionar a Maduro para que se racionalice, para que aterrice. Porque lo que está haciendo es absolutamente, lo voy a decir en esas palabras, inaceptable y agresivo. Y eso no puede seguir siendo la relación de dos países vecinos. Senador, déjeme preguntarle una última cosa antes de dejarlo ir. ¿Tiene posibilidades este llamado a la unión que se han hecho el senador Lyskang y la senadora Valencia en este programa? Yo espero que sí. Claro, aquí hay una agresión entre Colombia como país, como sociedad, como pueblo y la unidad nacional. Es muy importante en un momento como este, manteniendo los matices y diferencias, sí tenemos que tener un frente unido. Senador Antonio Navarro, Wolf, del partido Alianza Verde, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Hasta luego. Desde el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, nuestro enviado especial y además el subdirector de este programa a la noche, Jefferson Beltrán, situación a esta hora. Yamit, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes en el continente americano que hasta ahora sintonizan el programa a la noche, como usted bien lo afirma. Estoy en el puente internacional Simón Bolívar, el punto álgido de la tensa relación diplomática entre Colombia y Venezuela, pero más importante aún es este lugar, porque por este lugar han transitado más de mil deportados que han sido enviados, en muchos casos expulsados, de territorio venezolano hacia territorio colombiano. Hemos estado haciendo este seguimiento durante el día de hoy de esta tragedia que enfrentan todos ellos y por esa razón he querido invitar en este momento a Carlos Iván Márquez, él es el director nacional de gestión del riesgo de desastres. Le agradezco mucho que nos esté acompañando el día de hoy. Lo he invitado a hacer este reporte conmigo porque usted ha estado al frente de lo que ha sido esta tragedia humanitaria y ha estado atendiendo a cada uno de los colombianos que han llegado. Señor Márquez, ¿cuántas personas han atendido ustedes en los últimos días? Bueno, hemos hecho una atención a 2.323 personas que involucran los deportados que han sido oficialmente sacados por el gobierno de Venezuela y aquellos colombianos que han retornado de manera voluntaria. Por eso, ese esquema integral de atención da esta cifra, la cual genera, digamos, un esfuerzo grande del gobierno de Colombia, pero que estamos en esa capacidad de hacerlo de manera integral, rápida y como requiere acá, con dignidad y humanidad. Doctor Márquez, usted que ha atendido tantos desastres en diferentes partes de Colombia, ¿qué es lo que más le ha impactado de esta tragedia que hemos presentado nosotros los periodistas a través de los medios de comunicación? Ver el dolor de la gente, ver que los han tratado muy mal, llegan con el corazón henchido, recordando que se fueron hace 20, 30 años, 15 años a trabajar en un país donde con ahorros pudieron levantar algunas casas pequeñas, han perdido todo, le han destruido sus propiedades y verles el rostro a esta gente, uno dice que no hay razón tratar a la gente de esa manera y ver los que llegan acá con esa desilusión de lo que han hecho, pero acá hay una gratificación, que es sentir ese dolor humano, pero aquí también vienen las satisfacciones de poderlos atender. Cuando sienten el gobierno de Colombia con los brazos abiertos, con los servicios, ellos vuelven como a renacer. Un señor dijo que volvió a nacer y yo creo que eso ha generado como esa impresión, pero esto no tiene nombre, esto cuando sabe uno que es por decisión de una persona, uno dice no es válido que pongan a asumir tanta gente. Cuando la naturaleza se ensaña y hay otras situaciones, uno muchas veces enfrenta situaciones críticas, pero ya es otra manera de interpretarla. Acá ya es el pensamiento de una persona y que pone en situación tan difícil, tan humillante, tan dolorosa, que eso se traslada a todo el sentimiento humano que es de los que nosotros hacemos la atención. Señor Márquez, ¿podemos decir hasta ahora que ya frenaron las deportaciones en Venezuela? Por esta parte del país ha ido la curva bajando, por lo menos hoy no se presentó ninguna deportación. Ayer fue mínimo, fueron siete, anteriores fueron algo de diez o diecisiete, diferente a los primeros días, pero no han abierto la oportunidad ni siquiera para ingresar con nuestros camiones a recoger los enseres. Se mantiene tensa esa situación. O sea, la gente no ha podido todavía ir por sus pertenencias. No, oficialmente no ha podido, le ha tocado utilizar un mecanismo que es por cruzando el río, exponiéndose de manera grave, echándose los enseres a la espalda. Lo hemos visto en las imágenes, ¿eso quiere decir que por camiones utilizando transporte la Guardia Venezolana no permite que la gente recupere lo que ha sido el fruto de su trabajo durante toda su vida? No, tenemos cuatro días de estar acá con quince camiones esperando que nos den la oportunidad de ingresar a sacarle los enseres. Y no ha habido la manera, es lo mínimo que se podría esperar. Y por eso ellos se están exponiendo a sacar elementos, como se han visto en las imágenes, y exponiéndose, porque es el cruce de un río que afortunadamente no ha crecido, pero que siempre sigue siendo un riesgo y la travesía es muy difícil, es algo inhumano. Y la hemos visto y la hemos registrado a través de los medios de comunicación. Doctor Márquez, para finalizar, ¿cuál es el llamado que le hace a todos nuestros televidentes hasta ahora? ¿Hay mucha gente que quiere ayudar para sacar de este drama, de esta tragedia, a estos colombianos que fueron deportados? Bueno, queremos manifestar que entendemos el deseo de ser solidarios y muchas veces dando donaciones. Ese esquema, les hemos dicho que las donaciones en Colombia las hemos limitado, porque tenemos la capacidad de poder atender. Le queremos decir a la gente que entiendan, que nos faciliten, por ejemplo, en Cúcuta, en Norte de Santander, no conglomerarse con el tema del combustible, mantener paciencia, entender que la gente de acá está pasando por un trance bastante difícil. Las visitas tanto a los albergues deben hacerse de manera respetuosa y, por supuesto, la solidaridad que han expresado la valoramos mucho y en el momento que se requiera activaremos, pero por el momento no hemos activado, no hemos hecho ningún llamamiento internacional ni hemos hecho una solicitud de solidaridad al tema de la atención de estas personas que requieren de la ayuda. Doctor Marquez, yo le quiero agradecer ese reporte que usted le hace a todos nuestros televidentes de NTN24 y del canal RCN a través del programa La Noche. Yamit, nosotros seguimos en este punto. Las personas que ustedes ven corriendo al fondo mío son los venezolanos que estaban en Colombia en el momento en el que el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera. Son filas de hasta 200 personas que durante todo el día han estado esperando el momento exacto, Yamit, para poder pasar. La Guardia Nacional venezolana, por ejemplo, los dejó esperando durante casi 14 horas. Hay que decir que la mayoría de ellos son venezolanos, ellos también están enfrentando una difícil situación y han tenido que esperar durante todo el día para regresar a su país, Yamit. Así es que ese es el reporte que hacemos el día de hoy, que hemos estado durante todo el día en este punto fronterizo. Vamos a estar durante nuestras próximas emisiones, Yamit, precisamente mostrándole a Colombia, mostrándole a América Latina el drama que están viviendo estas familias y no solamente el drama de Yamit, sino también las reacciones de los colombianos que en este punto fronterizo en algunos momentos han manifestado su rabia, insultando a muchos venezolanos que pasan por esta zona y que su único propósito es regresar a su país. Así es que, Yamit, regreso con usted a nuestros estudios del programa La Noche de NTN24 y estaremos al tanto de todo lo que suceda en esta cobertura especial del programa La Noche. Gracias, Jefferson, y buenas noches. Y nuestra solidaridad, por supuesto, gracias, señor, gracias, y nuestra solidaridad a los colombianos que están allí y también a los venezolanos porque ambos están sufriendo por igual. A propósito del tema de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes, ¿cree usted que la Comisión Suramericana de la Verdad que ha sido propuesta por Maduro a UNASUR realmente brindaría garantías para solucionar la crisis fronteriza con Colombia? Los invitamos a opinar en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico y las tienen en pantalla. Después de la pausa, los senadores que están con nosotros aquí en estudio y también desde la ciudad sureña de Neiva, el senador Rodrigo Lara Restrepo. Volvemos. Ya regresamos con La Noche.